Yo vi en Ciudad San Dima, yo vi una señora que trabaja en piedra, que lo vimos en la 113 Pero es que llevan para allá a vender No, hace bastante, hace unos 5 años, lo compraba una señora Qué bonito Lo voy a decir que Los búhos siempre hacen Cien Ahí viene Me gusta este Y los patitos están bonitos Y estas piezas grandes, más o menos, ¿por cuánto? Valen como... 4000 Ya, la más grande ¡RUBER! 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 ¡RUBER!